¡SUSCRIBETE! ¿Esto sería bueno para farmear? Tal vez debería haber farmeado fuera de cámara ¡Nee! ¿Qué chiste tiene? ¡Oh fuck it! ¡Aquí está! ¡Y BOOM! Estos misiles también hacen caer enemigos ¡Y objetos en otras zonas! ¡No! ¡Solo enemigos! ¡A quién engaño! ¡Listo! ¿Podrían haber conseguido estos misiles de otra forma? Parece que no Y ya vemos si podemos pasar a bombazos ¡Perfecto! ¡Larga! Ok, veamos el mapa Sí, me brinqué un objeto Voy a intentar conseguirlo, aunque creo que ya sé cuál es Y aún no puedo conseguir Esos son para Cosas muy, mucho después Aquí está ¡Au! A ver ¿Ven esas cosas de ahí? Esas que están ahí Que sean para algo mucho, mucho más adelante ¡Ay! Me llevo la mierda Estas cosas las odio Pero... Aquí Eso es a lo que yo me refería de Áreas de Quip John Sí se puede conseguir, de hecho yo siempre lo agarro así ¡Ajá! La idea no es agarrarlo así chicos La idea es agarrarlo con otra habilidad Pero... Pero se los recomiendo si... Pueden intentarlo Simplemente es como en Mario 64 Tocas la pared Pero cuando Samus hace esa animación de... De... Voltearse Presionas de nuevo salto Y a la dirección que están... Que quieren ir Es un poco difícil de explicar Pero... A ver aquí lo puedo explicar ¿Ven eso? Se voltea, ahí cuando se voltea Samus Es cuando lo pueden hacer Se los recomiendo que lo practiquen mucho ¡No tanto! Pero... Fá que esto es para algo mucho después ¿Lo ven? Bueno, ya volveremos aquí Tarde o temprano ¡Ah! A esa puerta ¡Mira, estúpido! Solo voltea Mateus Aún no podemos ir a aquella puerta Necesitamos... Ahora sí, a huevo una habilidad que no tengo De hecho, dos habilidades que no tengo Pero aquí... Sí, podemos conseguir otro objeto ¡Tenemos más misiles! Y sí, ya me estoy rellenando de misiles Pero en serio necesito muchos misiles Bueno, no tantos Pero siempre es uno conseguir muchos Aquí hay dos zonas Como se puede ver en la parte de abajo Aquí tenemos otra habilidad Y es... El rayo carga El blaster Está útil Porque... Pues carga es un... Buster Honestamente yo nunca lo uso No con este... Misil que tengo yo Ah... Fuck... Salto... Voy para acá... ¡Ahí miren! Tenemos que ir por acá arribita Listo... Yo nunca lo uso chicos Pero es útil Para otras cosas Ya lo mostraré cuando tenga la... Ah... Esta parte me encanta Pero... También puedo hacer ese... Miren... A ver... Ahí... Si carga el blaster... No te acercas... Se supone que se debes de acercar... Bueno... Aquí también pueden hacer lo del Quip John... Pero... Mejor no... Y además de que... Creo que no se puede todavía... Es que es más útil... Ya cuando tenemos otra habilidad... Que permite alerta de spoiler... Que Samus salte más alto... Lo sé... Suena estúpido... Pero es muy útil... Ah... Estúpido... Me dio miedo... Pensé que sería el fin... A ver... Aquí qué hay... En serio apenas llevo 4 minutos... Grabando... Según yo... Ha sido mucho... Ah... Estúpido... Traté de matarlo... De la forma más violenta posible... Fracasé... A ver... Ah... Ya me estoy acercando ahora... Una parte que odio... ¿Ven estas pequeñas... Florecitas? Estas son inofensivas... Hay otras que no las son... Ah... Esto sí lo voy a matar con misiles... A la mierda... Esta parte es jodida... Cuando digo una parte es jodida... No es que sea difícil... Sino que es molesta... Para mí... Porque honestamente no es la gran cosa... Pero... Simplemente quiero farmear... Así que voy a hacer esto... Aquí hay un muro... Así que no podemos avanzar... Au... Listo... Aquí hay que correr... Presionando B... Para ir bien fast... Porque si no se van a caer... Lo ven... ¡Corre Samus! ¡Corre! Runaway... Y... ¡Pum! Uy... ¿Qué fue eso? Bueno... Como que... Debe ser mi entorno... Escuché un ruido... Tenemos una nueva zona... Bueno... Zona bastante interesante... Si tan solo Samus... Pudiera llegar ahí arriba... ¡Oh! No hay que hacer Samus... ¿Por qué saltas tan... Débil y no... ¿Puedo hacer esto? ¡Ja! ¡Ja! Me juego mala pena... Honestamente no sabía... Nunca lo había intentado... Vamos a ver qué tanto puedo llegar... Espero que se hayan jugado Super Metroid... ¡Ja! Tiene sus beneficios el... Dominar esta habilidad... Y ya vi que no... No vale la pena seguir adelante... Necesito... Otro... Movimiento... Si... Podría hacerlo... Pero... Me arriesgo a que me golpeen muchas veces y morir... Ok... No... Y aparte... Si voy a la zona a la que... Puedo ir haciendo eso... Me matarían muy rápido... Chicken Nip... Hmm... ¡Ah! Estúpido... No va a hacer... Ok... Vamos por acá... Aquí hay un pasadizo secreto... Ahí está... Pues ni tan secreto... Pero pues... Si te puede hacer dudar la primera vez... ¡Que dejamos caer! ¡Ah! Aquí hay otro camino... ¿No? No... Me equivoqué... Hmm... ¿Qué me dice el mapa? El mapa me dice que vaya a esta zona... Ah... De hecho... ¿Ven esas caretas en la esquina? Es un jefe... Pero yo iré por acá... Algo me dice que es un punto de guardado... Ah... No... Es un... Es un... Para recargar... Estos cuartos te curan toda la... Recarga... De HP... Nada más... Hay otro que es lo mismo... Pero con misiles... Si... Suena muy estúpido... Pero yo supongo que es por cosas de la consola... Las limitaciones de la consola... Les recomiendo que... Como en Mario World... Te agarren vuelo presionando B... Y salten largo para no caer en el agua... Puede ser muy útil... Tengan cuidado de no caer... Cerca de esas... Cosas... Porque los voy a tratar de agarrar... ¿Lo ven? Aquí arriba tenemos... ¡Nada! Ahí hay un cuarto al que no podemos acceder todavía... De hecho creo que... Puedo acceder... No... Todavía no puedo... Bueno... Limpiado... Vamos... Esta parte está muy chida... La verdad... Miren cómo estamos... Camina... Estamos en un... Estamos bajo lagos... Está bien padre... Miren... Esos charquitos... Como que está mojado... Además yo a mí me gusta pensar eso... Que estamos... Dejan sus pies... Me encanta esta área... ¡Vamos a destruirlo! No... No... No se puede destruir... Guiño... A esta parte... Creo que aquí había un... Una pared invisible... No... Hablando de paredes invisibles... Esto es muy obvio... Pero... No sé si hacerlo todavía... Creo que sí... A ver... Voy a... No es neta... Creo que... Sí... Aún no puedo... A ver... Uh... Sí... Bueno... A ver... Ya saben que aquí podremos... Volver después... Y tiene una... Esencia extraña... Bueno... Y... Bajemos... Esta ya es otra zona... Ya no estamos en Brinstar... No me acuerdo... Honestamente nunca me aprendí el nombre de las zonas... Me sé los mapas... Pero... No... No los nombres... Definitivamente ya no estamos en Brinstar... Norferia... Ok... Este lugar está muy chido... Creo que en el capítulo pasado... Yo mencioné cierta área... Creo que me equivoqué y hablaba de esto... Sí... Creo que es esta... Sí... Es esta... Hay que correr... Lo más rápido que podamos... Pero no podemos llegar... Así que... Tenemos que encontrar otra forma... De avanzar... Ahí... Ya viene una parte que me encanta... De hecho estoy diciendo eso cada rato, ¿no? Y no lo hago... Aquí está demasiado caliente como para poder avanzar... Sin albur... Así que... No podemos avanzar por ahí... Así que... Esas puertas... Aún no las podemos abrir... Y honestamente esas puertas son... En mi opinión... La caca... Son una caca... Aunque molestos... Muy molestos... A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Qué hay acá? Oh... Esto sería demasiado fácil diría yo... Tanque de energía... Sí... Sí... Se ve demasiado fácil... ¡Ajá! No puedo salir... Bueno... Ya que... Lamentablemente no me voy a pegar... ¡Ah! Me salía antes... ¿Por qué no me muevo? ¡Ah! Espérate... No... Esto es bueno... Aquí está... Una mejora... Y no cualquier mejora, chicos... Ya... Estúpida Samus... Tienes que ir dando vueltas, ¿verdad? ¡Uh! Ahí mira... Aquí tenemos... El High Jump... O Super Salto... Sí... Ahora Samus salta mucho más alto... Lamentablemente... Tenemos que entrar, ¿sí? En la fuerza... Si no, no pasa... Ahora sí... Ya puedo... Agarrarse Energy... De... Que estaba al inicio... En Brainstaur... Lamentablemente... Aún no voy a ir ahí... Tarde o temprano... Volveremos a Brainstaur... Pero no quiero hacer Backtracking... Me da mucha pereza... Mucha pereza... Creo que iba a decir pecera... Es neta... Entonces como... ¡Ah! No me... ¡Ah! Tengo que matarlo... ¿Moré? Ahí ya está... Muy bien... Ahora que tenemos esta habilidad... Samus ya salta mucho más alto... A ver... Vayamos a este otro cuarto... Que no recuerdo que había aquí... Un punto para guardar... De hecho... Yo sí quería guardar el juego... ¡Ah! Mierda... Bueno... No quería ni guardar... ¿Y acá qué hay? Necesito tener... El mapa... Voy a ir hacia ese lado... La verdad... Según yo... Debería ser... Algo me dice que... No debería ir por acá... Pero eso es porque... Yo siempre avanzo... Hacia otra dirección... Pero Neil... Vamos a avanzar a este lado... Ok... Ya vi por qué no puedo... Es neta... Ok... Aún no podemos avanzar por aquí... Y era... Y sí... Digo... Tenía razón... No debía avanzar por aquí... Debería hacerle más caso a mi instinto... A ver... Lo que yo quería hacer era bajar por aquí... De hecho era bastante obvio... Pero no sé por qué quería ir por allá... A ver... ¡Oh no! No podemos avanzar por ahí... Hace calor... Y aparte no podíamos porque había un muro... Así que... De plano no... Parece que mi instinto es basura chicos... Si era por acá... Creo que simplemente tenía que usar bombas para romperlo... Ah... Estúpido juego... Ahí estoy... Vamos a avanzar allá... Usando los misiles... Y le dejo el video... Aunque sería bueno dejarlo aquí... Pero Neil... ¿Puedo matarlo si me agacho y lo disparo? No... No... Parece que sería una forma de matar a estos imbéciles... Dejan de chuparme la vida... Bueno ese... ¿Qué? ¿Qué escrotos? No... No... Bueno... Parece que aún no... Ok... Parece que aún no podemos hacer nada por aquí... ¡Genial! Bueno... Entonces... Larguémonos... Ah... No hay más nada que hacer... Ahora que hay otra puerta... Ah... Aquí hacía calor verdad... Ah... Necesitamos ser más rápidos... Así que simplemente... Ah... Mmm... Ah... Claro... Ya me acordé... Ya... Es... De hecho lo mostré al inicio... Antes de bajar... Aunque puede que aún no esté mal... Bueno gente... Entonces... En el próximo episodio... Vamos a jugar... Super Metroid... Iremos por este camino... Y eso ha sido todo... Yo soy Takumo... Y bye... Adjust-me, entre-me... These day... Á... Loela... A-